En una noche, después de cien años de sueño, el volcán Popocatépetl despertó. Empezó a arrojar fuego y cenizas acompañado de aterrorizantes tronidos. Los habitantes de Cholula comprendieron que la gran madre tierra estaba enojada con ellos. No sabían qué hacer, fijaron su mirada en el más viejo y sabio de todos. Hubo silencio hasta que el sabio propuso sacrificios humanos para tratar de calmar la ira del volcán. Pero la madre tierra seguía enojada. Se escuchó un fuerte tronido en el cielo y una columna de agua hirviendo se elevó. Había nacido una montaña que lanzaba agua hirviendo con olor a muerte. Arrojaba grandes cantidades de barro y chorros que alcanzaban 5 metros de altura. Así nació el volcán Cuexcomate del náhuatl Cuexcomatl, que significa olla de barro.